Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like, porque el día de hoy vamos a hablar de, por fin, qué se tiene que hacer en la integración curricular en este espacio que existe para secundarios generales y técnicas. Así que si este video te interesa, dale like, comparte y comenzamos. Dentro de los materiales de consejo técnico para esta segunda sesión ordinaria del mes de octubre de 2023, se agrega el documento de integración curricular en el marco de la nueva escuela mexicana. Recordemos que la nueva escuela mexicana se sostiene sobre cuatro pilares, la autonomía profesional del magisterio, la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje, el derecho humano a la educación y la integración curricular, que constituye la filosofía educativa de la actual política pública. ¿Qué es la integración curricular? Es la respuesta a la demanda histórica de promover una formación integral que sitúe los procesos formativos en los contextos en los que aprenden niñas, niños y adolescentes y en los que enseñan las y los docentes del país, tal como le establece la Ley General de Educación. Dimensionar la prioridad de los planes y programas de estudio en la orientación integral del educando y la necesidad de reflejar los contextos locales y regionales. Por lo tanto, la integración curricular constituye un elemento fundamental del currículum, por ser el ámbito en el que se vinculan las fases de educación básica, los campos formativos y los ejes articuladores. Esto permite, por lo tanto, pasar de una concepción fragmentaria de la educación en la que se tienen grandes parcelas del conocimiento, a una concepción orgánica en la que las áreas del conocimiento están intrínsecamente relacionadas. De esta manera, se busca acercar a las alumnas y los alumnos a experiencias de aprendizaje profundas y significativas que les permitan lograr una comprensión del mundo y sus fenómenos más amplia, compleja e integral. Recordemos que, en el caso de secundarias generales y técnicas, se tiene como un espacio formativo. Como observamos en pantalla, la integración curricular también se concibe como un espacio formativo que tiene un periodo lectivo semanal de la jornada escolar para cada uno de los tres grados y al que no se le asigna una calificación. Como observamos en pantalla, aquí está el ejemplo de primer grado, segundo y tercero. En estos tres, hay un periodo de integración curricular. ¿Qué tiene que hacer el docente titular de integración curricular? Bueno, deberá poner en práctica los principios de la filosofía educativa que impulsa la nueva escuela mexicana para propiciar el diálogo interdisciplinario, la problematización de la realidad y la profundización de los procesos de desarrollo de aprendizaje. Esto lo realizará en el contexto del desarrollo de los proyectos que se están trabajando por asignatura, por grupo, por grado y escuela para contribuir al avance y la profundización de saberes y conocimientos que se hayan decidido trabajar en el colectivo docente. Estos proyectos serán definidos por el colectivo escolar y en el espacio de integración curricular se profundizarán y articularán los contenidos y los PDA que desde cada asignatura se estarán abordando para contribuir al desarrollo de los proyectos. Bueno, hablemos del trabajo por proyectos. Recordemos que este constituye el escenario propicio y adecuado para la integración curricular que deberá partir de un sólido ejercicio de codiseño que realice el colectivo docente en el que estén claramente identificadas las relaciones entre los contenidos y PDA dentro de una misma disciplina, los contenidos y PDA dentro de un mismo campo formativo, los cuatro campos formativos, los elementos anteriores con los ejes articuladores y los aspectos anteriores relacionados con los proyectos de aula, escuela y comunidad. Por lo tanto, bajo la integración curricular, un mismo tema puede ser abordado en un proyecto desde las distintas disciplinas que conforman un campo formativo, pero también desde el resto de ellos. Conceptos que, por su naturaleza e importancia, resultan sustantivos para continuar aprendiendo. Pueden ser analizados en las relaciones que guardan con las diferentes disciplinas del conocimiento, valores o actitudes que se buscan desarrollar, pueden abordarse desde los ámbitos de cada campo formativo y disciplina, propiciando para las y los adolescentes experiencias formativas realmente integradoras y significativas. También nos ponen un ejemplo. Un tema como el cuidado del medio ambiente permite la integración de contenidos y PDA de los cuatro campos formativos durante toda la fase 6, y esto obviamente en relación con el eje articulador, por ejemplo, de vida saludable. Por lo tanto, el docente de integración curricular debe de tomar en cuenta los siguientes elementos. Para poder contribuir al desarrollo de los proyectos, debe estar al tanto del estado que guardan los proyectos escolares, pues de esta manera le será posible durante el periodo lectivo correspondiente recuperar el vínculo y la continuidad que existe entre los contenidos y PDA de la fase 5 y los que corresponden al primer grado de la fase 6, es decir, esta vinculación entre el sexto grado de primaria, por ejemplo, quinto y sexto grado de primaria, y cómo continúan en el caso de primer grado de secundaria. También, vincular actividades pedagógicas y proyectos entre los contenidos y PDA dentro de una misma disciplina. Vincular los campos formativos, los ejes articuladores y la elaboración de proyectos que recuperen los contextos e intereses de las y los estudiantes. Otro punto importante es realizar actividades pedagógicas y proyectos que permitan vincular los contenidos y PDA de las disciplinas de un mismo campo formativo. Por ejemplo, en el caso de lenguajes, sabemos que encontramos a español, a artes, en fin, todas estas disciplinas cómo se articulan. Implementar actividades pedagógicas y proyectos que apoyen la vinculación entre los contenidos y PDA de los cuatro campos formativos, es decir, cómo a través de estos proyectos se abordan los cuatro campos formativos, lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, y de lo humano y lo comunitario, cómo cada campo formativo abona al proyecto. Apoyar de manera permanente las actividades y proyectos que involucren los contenidos y PDA de los campos formativos con los ejes articuladores. Recuperar en el diseño de proyectos las experiencias previas de las y los adolescentes. Recuperar en el diseño de proyectos la problematización de la realidad como elemento pedagógico para la generación de aprendizajes en las y los adolescentes. Reorganizar en los proyectos los contenidos de acuerdo con los saberes, conocimientos y la creatividad de las y los docentes, así como de las y los estudiantes. También apoyar los proyectos específicos de las disciplinas que integran los diferentes campos formativos y evitar esta fragmentación de contenidos. Fomentar el trabajo pedagógico de disciplinas que desde el programa analítico se reconocen como complejas en sus procesos de desarrollo de aprendizaje. Apoyar en la organización e implementación de acciones que corresponden a los escenarios escolar y comunitario y que vinculen diferentes campos formativos. También favorecer la organización y desarrollo de actividades que involucren al colectivo escolar, a las autoridades, a otros grupos y organizaciones no gubernamentales para apoyar en eventos sociales, conferencias, pláticas, talleres, cursos, entre otros. Ofrecer oportunidades de aprendizaje en las que se aprecie que los contenidos y PDA de todas las disciplinas contribuyen al logro de una comprensión más amplia y abarcadora de la realidad. Colaborar en proyectos de diferentes disciplinas que posibiliten que las y los adolescentes integren saberes y conocimientos de la realidad para formular diferentes opiniones y perspectivas. Otro punto importante es recuperar el interés e inquietud de las y los adolescentes en el desarrollo de proyectos de las diferentes disciplinas que le permitan integrar sus aprendizajes. También participar en la construcción del programa analítico de la escuela con el propósito de generar actividades que permitan llevar a cabo proyectos que contribuyan a su cumplimiento. Por lo tanto, maestras y maestros, como se puede apreciar, la integración curricular propicia el logro de los propósitos de la actual política educativa, en tanto que favorece la vinculación de los distintos elementos del currículo con los diferentes escenarios de la vida escolar y comunitaria. Las y los docentes responsables de este espacio curricular deberán contar con alguna de las siguientes características. El gusto por la investigación, la disposición al diálogo e intercambio respetuoso de opiniones, la inquietud constante por la recuperación de saberes y conocimientos de sus estudiantes, la disposición para el trabajo colaborativo, la apertura a la asesoría y acompañamiento de proyectos, así como la inquietud por incrementar sus saberes junto con sus pares, alumnas y alumnos. Finalmente, las y los docentes responsables de este espacio formativo desempeñan un papel sustantivo en el proceso de aprendizaje de alumnas y alumnos, porque su labor contribuye a cohesionar, a organizar, a profundizar, ampliar, dar sentido y significado al trabajo pedagógico que se realiza en el espacio escolar a través del desarrollo de proyectos educativos. Como vemos, maestras y maestros, la integración curricular es una realidad y bueno, en este espacio, el maestro titular de este espacio tendrá esta forma de organizar con los demás compañeros esta visión de que no se siga trabajando por asignaturas separadas, sino que estos conocimientos permitan a los estudiantes comprender la realidad que viven de otra manera y abordar temas, situaciones desde diferentes perspectivas. Yo creo que en el ideal es interesante y que poco a poco en la aplicación el maestro va a empezar a establecer estas relaciones para generar la integración curricular. Con esto se acaba con los mitos de que en algunos estados la integración curricular era para trabajar vida saludable o que se trabajaban actividades tecnológicas. El día de hoy ya queda más claro el papel de la integración curricular en secundarias. Te leo en los comentarios, cuéntame qué opinas de este documento y recuerda que en los siguientes videos vendrá el paso a paso de los consejos técnicos. Yo soy Edgar, sígueme en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok, dale like al video y recuerda que aquí, 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 tú y yo juntos aprendemos. Bye. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas y si ya lo haces, felicidades, eres parte importante de esta comunidad. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale click al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo. Así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!